¿Las piedras en la vesícula nos pueden salir por factores hormonales? Definitivamente sí. Entre los factores de riesgo para tener piedras en la vesícula se encuentra el ser mujer, el tener múltiples embarazos, el tener más de 40 años, especialmente en el caso de las mujeres. ¿Qué tiene en común todo esto? Cambios hormonales. Por el simple hecho de ser mujer, tenemos cambios hormonales con los ciclos menstruales. El tener múltiples embarazos implica cambios hormonales durante el periodo del embarazo y mientras más embarazos tengamos, va aumentando un poquito más el riesgo por la exposición a estas hormonas. De hecho, el embarazo es un estado litogénico. Es muy común que las mujeres desarrollen las piedras en la vesícula durante el embarazo. Y estar mayor de 40 años, especialmente siendo mujer, tiene mucho que ver con la menopausia que también implica cambios hormonales. Entonces sí, las hormonas también están involucradas en las piedras en la vesícula. Otros factores asociados está la genética, la historia familiar. Si varias personas en tu familia han tenido piedras en la vesícula, tú tienes un riesgo aumentado. Hay situaciones y poblaciones especiales en las cuales tienen un riesgo aumentado de tener piedras en la vesícula. Por eso hay cuestiones genéticas involucradas con ello. Incluso en la mayoría de las veces, las piedras en la vesícula no son por una mala alimentación. O al menos no son solo por una mala alimentación. Y por eso, en la mayoría de los casos, no se van a resolver mejorando nuestra alimentación. Definitivamente hay que prevenir. Especialmente si contamos con factores de riesgo. Hay que llevar una dieta rica en fibra, balanceada, con grasas saludables, para evitar que se formen las piedras. Pero una vez que están formadas, difícilmente van a poder resolverse solamente con cambios en la dieta. Entonces sí, las hormonas están implicadas en la formación de piedras en la vesícula.